Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a Mommy's Play Me encuentro en Find a Zombie More Porque en el mapa laberinto han sacado algunas formas Este ya lo tenemos chicos Así que vamos a buscar en la zona del césped Oh ese chico encontró el zombie hack Ay miren aquí hay un parkour muy cute De florcitas para pasar Uy pero estan bien pequeñitas Ok vamos a intentar llegar hasta arriba No chicos ya casi lo tenia A ver vamos de nuevo con cuidado porque estan bien pequeñas A ver aquí ya va creciendo un poquito Ah si ya tenemos el zombie de abeja Ok oh miren que ya se ha subido arriba un chico Vamos a buscar por donde subir Ok aquí hay escaleras chicos vamos 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 A ver veamos donde es que esta el mob Allá a la derecha veo uno Y creo que es el único así que vamos Eh a ver es por aquí si por aquí vienen por acá A ver ya nos estamos acercando chicos Que paso no la quiere recoger a ver a ver a ver a ver a ver Ok hay otro otro parkourcito para cruzarnos a ver vamos a Ok ya vi el inicio chicos esta bien chiquitito A ver vamos vamos a quien encontramos por acá Uh con cuidado chicos no me quiero caer en esta esquina A ver wow falta chicos A ver wow falta chicos Ah que figura chicos Ay no me emocioné chicos me caí A ver vamos de nuevo a ver Ya vamos a ver oh Le quede a dibujar ok vamos vamos lista Ok bueno esta partecita no esta dificil Los cubitos pequeñitos son los mas complicados A ver a ver Uh el amigo zombie creo que se ha caído ok Tan tan si tenemos a figurar A ver ahora en la zona de espejos Ya vi al lado derecho hay una escalerita ok Un mini parkourcito que no estaba Por aquí Subimos Uh se hizo un poco borroso chicos Nudillo zombie Ok en esta zona de que son Aquí tenemos a zombie minion A ver ok Ahora estoy nuevamente en la zona de espejos chicos Porque vi las pistas y me falta aquí encontrar un zombie El hacker así que vamos a ver Vamos a ver donde se metió el hacker Tan 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 A ver esta banca no Aquí esto blanco no estaba chicos Aquí tenemos al zombie hija que vamos a probarnoslo Aquí está bien tiene animaciones Aquí wow Un cabello Tenemos al zombie minion Tenemos a lo mejor roste Miren chicos esta abeja Tenemos a este que se me hacía sony Pero sony tiene el cabello azul Tenemos a que bonito está hecha figura Miren Figura zombie Y tenemos a este descerebrado Es un zombie sin cerebro Miren Es todo chicos Déjense like y suscríbanse Visiten tin y roblox Chao Chau Chau